Nació en México y tiene su corazón dividido, porque creció allá pero ha gastado la mitad de su vida de este lado de la frontera. Se llama Ernesto García y metro a metro, paso a paso, se sigue abriendo brecha en estas montañas al tiempo que deja su huella como una leyenda. Un orgullo latinoamericano a quien ya solo le quedan 9 maratones para haber corrido un maratón en los 50 estados de la Unión Americana. Tenemos una meta para correr en los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa meta? Pues correr un maratón en cada estado. Y hoy vinimos esta mañana para entrenar y vamos a prepararnos para ver el futuro de ir a otro estado. ¿Cuántos estados lleva allá? Cuarenta y uno, cuarenta y uno estados. ¿Qué significa eso? Pues esfuerzo, dedicación y mucho entrenamiento. Su récord personal en el maratón es de dos horas cincuenta y ocho minutos. Para quienes saben la leyenda de Pidípides, el primer maratonista griego, y en nombre de quien la distancia de 26 millas o 42 kilómetros lleva el nombre de maratón, entenderán que Ernesto es literalmente un Pidípides moderno. Por supuesto que el correr un maratón no es comida de colmilludos, ahora imagínese correr cinco maratones en cinco días consecutivos y además de eso 41 maratones en los Estados Unidos y casi 70 en su trayectoria. Y esto, dice el señor García, es solo el principio. Para un ciudadano común es difícil terminar un maratón. Y otros hay profesionales que dicen, ah, es papita y todo eso. Pero correr un maratón es súper difícil. Ahora correr cinco maratones en cinco días consecutivos, más difícil aún y usted lo ha logrado. Sí, sí fue una meta que hicimos con un grupo de corredores de la costa del oeste que se llama New England Challenge, desde correr cinco maratones en cinco días. Empezamos en Maine y fuimos en toda la zona que es conocida como New England, son cinco estados, y terminamos el quinto día en Massachusetts, en un parque del estado de Massachusetts. ¿Cómo estuvo eso? Pues increíble, increíble, mucha preparación, mucho entrenamiento y corríamos, empezamos a correr un día de la semana, no sé si fue domingo o lunes, empezamos en un estado, corrimos en la mañana, a las seis de la mañana, terminando el maratón, manejábamos dos horas para ir así, dos horas, dependía de la distancia del estado, y nos trasladábamos al siguiente estado en el otro día. Y así consecutivamente en cinco días. ¿Qué es lo más difícil de correr un maratón? Pues soportar el dolor y el cansancio. Cuando uno no se prepara bien, sientes que te duele todo el cuerpo, yo he sentido, he corrido demasiados maratones, muchos, a veces he sentido que me duele de los pies hasta la cabeza, y no es así, es un dolor increíble de los músculos y todo tu cuerpo, tú no tienes que soportarlo. Mientras corriendo sí lo soportas, pero sí, es difícil. Así las cosas, solo le quedan nueve maratones para completar 50 en los estados de Estados Unidos, y ya tiene 70 o 71 en total, bajo sus talones. Pero así como se ven las cosas, aún le queda mucha tela que cortar, y como diría el poeta, muchas millas o kilómetros por recorrer. Pero de estos, el primer maratón fue en 1993, 94, creo fue con un amigo mío de El Salvador y un amigo de aquí de los Estados Unidos, de Vermont creo que era, Steve, o de New Hampshire. New Hampshire, sí, así es. El mensaje para la nueva generación, de los nuevos atletas, ¿cuál sería? Pues, en correr, yo pienso, si piensan dedicarse al atletismo es muy bueno, muy buen ejercicio, que entrenen, mucho entrenamiento, dedicación y esfuerzo. Gracias por su sintonía, y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino, les informó Osmin Rodríguez.